El chef mexicano Otón Galloso llegó a Toronto para dar una degustación culinaria a los canadienses sobre los secretos de su cocina basada en ingredientes originales y un principio sustentable. Invitado por el propietario del restaurante mexicano en Toronto, Fonda Lola, Ernesto Rodríguez, el chef galloso originario de la Sierra Norte de Puebla preparó un menú de cinco tiempos para la celebración del quinto aniversario del exitoso restaurante. Nuestro eje es tratar de utilizar productos de temporada, rescatar recetas de la región, bueno de México, especialmente del Valle de México y siempre utilizando productos locales, tratar de fomentar el comercio justo donde no se desplace mucho el producto para que no haya una huella de carbón alta. El propietario de Fonda Lola explicó que su interés es llevar comida auténtica mexicana al paladar canadiense. Abrir un restaurante de comida mexicana en Toronto, sí, sí fue una aventura, fue divertido porque la gente no conocía tanto la comida, entonces hay que explicarles un poquito y la gente lo recibió muy bien, pero abrir un restaurante de comida mexicana en México es totalmente otra aventura. El joven chef Otón Galloso de 31 años será el responsable de dirigir la cocina y el menú de un nuevo restaurante que se abrirá en la Ciudad de México en la primera semana de diciembre y que se llamará Comal de Piedra localizado en la Colonia Roma. Vamos a tener un menú que se enfoque en el rescate y en la reinterpretación de platillos del centro del país, especialmente del Valle de México, o sea de estados como Morelos, Querétaro, Puebla, un poco de Michoacán y tratar de posicionar la comida callejera mexicana como una opción elegante, gourmet, donde puede haber un sinfín de propuestas que nos pueden dar una nueva visión acerca de la comida que comemos en la calle todos los días, que es intrínsecamente relacionada con nuestras tradiciones, con nuestros ingredientes, con la triada, el maíz, el frijol y el chile, que siempre los vamos a tener en el restaurante. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.